hola amigos de noticias de la red bienvenidos a un nuevo vídeo el pasado 22 de diciembre la pequeña dalari hernández festejó su cumpleaños número 7 y su madre kenya ontiveros le organizó una pequeña celebración inspirada en las muñecas de monster high como todos ya sabemos debido a la pandemia ésta tuvo que ser una celebración muy íntima en la que la pequeña dalari sólo contó con una invitada y era una primita llegó a mí y ahora y di hola ok ya nos vamos a ir al instagram de daleiza en dalari para que se vayan para allá tiene un tibero se estuvo compartiendo desde sus historias de instagram todas las delicias que tuvieron en la fiesta de dalari como cupcakes galletas y el hermoso pastel inspirados en el tema de la fiesta los seguidores de las redes sociales pudieron seguir a detalle la hermosa y divertida fiesta de cumpleaños de dalari pues kenya realizó un vídeo en vivo para mostrar cómo ella misma decoró el pequeño evento chocolatitos listos ahorita los vamos a poner en lechita caliente o mamás y vean qué linda sorpresa y bueno ahorita vamos a empezar a acomodar la mesa del pastel y también les ordené pizza a las niñas para que estén al pendiente en el instagram de daleiza en dalari vamos a entrar en vivo en un ratito más para que estén al pendiente y no se pierdan ese en vivo porque vamos a estar regalando bolsitas de dulces candy bags de las mochilitas que compré el pastel de la cumpleñera corrió a cargo de daisy cakes la pastelera favorita de kenya ontiveros y en él se podía leer la leyenda feliz séptimo cumpleaños dalari bueno ya llegó el pastel happy seventh birthday dalari de monster high todos los detalles están súper bien hechos ya saben que daisy cakes hace todo bien hecho vean aquí están los cupcakes ven que lindos y las galletitas aparte que todo está súper rico también la verdad que están muy bonitos pero también saben muy ricos si pudieran oler mmm huele a cream cheese esta vez me tocó decorar a mí agarré todo en party city y dalari pues muy contenta les digo que nomás son tres niñas daleiza dalari y la primita pero pues voy a poner voy a poner voy a poner todos los platos para que se vea bueno nomás hay cuatro sillas pues yo creo que así está bien no voy a guardar estos que sobraron nomás voy a poner estos pon a larry vean el pastel no les digo que les voy a enseñar aquí el pastel los cupcakes ya los abrieron las galletas este me compré esta para poner los cupcakes pero ya ni voy a tener qué bueno vamos a armar esto vamos a armar todo juntas no lo está de tienta a mí no me toques espérate está de tienta a mí no me toques está de tienta a mí no me toques mírame agua kenia mire vean no crean que yo estoy tomando producción luces color lila porque el tema es este el el tema es así como lila no poniendo la bocina yo ando chambeando no crean que no te quedo bonito más abajo para que se para la otra la hacemos no lo hacemos si no así está bien no pasa nada es que no somos decoristas no somos decoradores decoristas decoradores ay qué rico pero vean y luego el pastel aquí si mira ya viste las luces como esta usando lila le traigo la pizza yo le quiero poner esta voz wow y lo meto aquí? si no lo vas a enfriar de más y aquí esta apretadito ahí ahí hasta que paso ahí esta ahí esta yo creo que ahí es para abajo o para arriba cuidado eh la verga Andy se fue a su puto madre enterado copiado se daba ahí nos soltamos nos soltamos una cuenten una dos tres no 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 que mi niña tú no haces nada de ruido vean que buena esta niña que buenas niñas nos ha mandado diosito de verdad visto todos se le va a pegar las colas las colas ella está tranquila nomás mirando fíjense esta imagen porque van a tardar varios años para ver otra imagen de esta mas que si le falta ay así la voy a dejar vean vean ahí está la mona la foto va a ser aquí así vean ahí va a ser la foto ahorita van a ver la foto bonita que voy a tomar nomás que no me gusta ahí donde sale ese Buda no me gusta el Buda pero vean que lindo me quedó el globo super lindo ya me olvidé de globos compré un montón de globos pero ya ya me olvidé de los globos el 7 yo creo que lo voy a poner aquí vean y el momento de cantar el feliz cumpleaños llegó y la pequeña Dallari aprovechó para pedir varios deseos por lo que vemos la celebración fue todo un éxito feliz cumpleaños para Dallari y felicidades para la mamá que todo le quedó espectacular tanto que batallé tantas horas que dure me acabé el tanque se me hizo de noche y vean donde terminó la mona ay no y bueno mis amigos de noticias de la red hasta aquí hemos llegado con este video espero que la información haya sido de su agrado si es así déjenmelo saber en los comentarios denle like compartan suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y recuerden que los espero en el próximo video hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto